Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Funciones del inmunocal. Cuando uno se afilia a una red de mercadeo es porque el producto que esta red de mercadeo vende o propone es un producto bueno para la salud. Y aparte te puedes beneficiar con creando tu red de mercadeo y ayudándote a tener financieramente, pues mejorar tu vida. Ya ustedes saben que los dos trabajos más importantes que dan libertad financiera son las redes de mercadeo y los bienes raíces, ¿no? Real Estate. Y este producto, inmunocal, es fabricado por una compañía canadiense que se llama Inmunotech. Y es un producto que viene en un sobre en polvo y es muy bueno y te lo puedo decir yo porque cuando yo receto algo para una persona que está enferma, a mí me gusta dar suplementos de buena calidad. Eso se llaman suplementos premium, ¿ok? Siempre me ha gustado manejar los suplementos premium, suplementos de buena calidad. Y el problema que tienen los suplementos de buena calidad es que son costosos, ¿ok? Y tenemos ese gran problema porque la gente se queja mucho de que son costosos. Pero lo barato sale caro, querido público, y para la salud de nosotros tenemos que utilizar lo mejor. Así que las funciones del inmunocal son muchas, pero hay cuatro importantes, que es activar el sistema inmunológico. Pues una de las principales, activar el sistema inmunológico, despertarlo, sacarlo de ese sueño profundo, de esa latencia que tiene y que todo el ejército se despierte y comience a funcionar bien. Tanto las cámaras de video, como su memoria, sus células asesinas y todo prácticamente. Entonces, activar el sistema inmunológico es una de las funciones importantes porque con la edad, con la falta de sol, con la deficiencia de vitamina D, con la falta de agua, con las deficiencias nutricionales y con la mala dieta, y especialmente en la edad, el sistema inmunológico se va durmiendo lento y gradualmente y va apagando las cámaras. Al apagar las cámaras, la vigilancia, entonces ahí es cuando llega el problema bien grande que tú a veces has escuchado que una persona hace ejercicio, come bien, trabaja, está sana, ¿ok? No tiene ninguna enfermedad y de repente escuchas que le dio cáncer. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa cuando una persona sana de repente, joven, le da cáncer? Cuando una persona joven, sana, te come bien, que hace ejercicio, toma suplementos, le da cáncer, ¿qué pasa? Eso es lo primero que tú te preguntas, cuando tú también estás joven, estás en la misma situación, te da miedo, te da pánico, ¿ok? ¿Qué está pasando? Bueno, el sistema inmune se ha dormido, se ha quedado latente, quieto. ¿Por qué? Porque el glutatión, que es el antioxidante maestro, está disminuyendo los niveles en el cuerpo y hay que subir los niveles en el cuerpo y para eso necesitamos este suplemento especial que está diseñado para elevar los niveles del antioxidante maestro que se llama inmunocal, glutatión, perdón, ¿ok? Entonces, sin el glutatión, los demás antioxidantes no funcionan lo mismo como la vitamina C, como la vitamina A, como la vitamina E y todos los antioxidantes que obtenemos de las frutas, de los vegetales, de la alimentación, que son más de 5.000 nombres, ¿no? Flavonoides, quercetina, rutina, esperidina y pare de contar, hay miles. Estos antioxidantes no funcionan bien si el antioxidante papá, que es el antioxidante maestro, que es el glutatión, no funciona bien. Y por ahí escucho hablar gente que dice, no, yo compro un frasco de glutatión y me lo tomo. No sirve. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar los precursores del glutatión, ¿ok? Porque si tú tomas glutatión, estás perdiendo el dinero porque los ácidos del estómago lo destruyen. Y además, tenemos que hacer que el cuerpo produzca el glutatión dentro de la célula, en la mitocondria, ¿ok? Con la edad va disminuyendo, con la actividad física, con el tipo de vida y el tipo de alimentación y el estilo de vida que tú tienes, va disminuyendo el glutatión, ¿ok? Entonces, eso es importante también. Entonces, la primera función sabemos que es activar, despertar el sistema inmunológico. La segunda es desintoxicar. Te ayuda a desintoxicar el hígado. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque tiene un aminoácido importante, que es la cisteína. Ustedes saben que para fabricar glutatión se necesitan tres aminoácidos. Cisteína, glicina y ácido glutánico. El más deficiente que tenemos en nuestra dieta es la cisteína, porque es un aminoácido, primero que todo, no esencial, ¿ok? Y es un aminoácido termolábil, o sea, que se destruye con la cocción de los alimentos. Cuando tú cocinas los alimentos, los fritas, los asas, los pones al horno, los horneas, se destruye la cisteína y también se destruye con el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, a medida que pasan los años, vamos teniendo deficiencia de este aminoácido. Y ahí es un problema porque los niveles de glutatión empiezan a bajar con la edad, con la actividad física, con el estrés y con todo el estilo de vida que nosotros tenemos. Y las deficiencias nutricionales, por supuesto. Entonces, los tres aminoácidos que son ingredientes, que son los precursores de la glutatión, son la cisteína, repito, que es el que más contiene este inmunocal, cisteína, ácido glutámico, que es que se utiliza mucho en los gimnasios para producir energía cuando se hace ejercicio, y glicina. La glicina es un aminoácido que es prácticamente precursor del colágeno también. O sea, es el rey para fabricar el colágeno. Entonces, el azufre, porque la cisteína es un aminoácido rico en azufre, hay un proceso en el hígado de desintoxicación que se llama sulfuración. O sea, sulfuración porque está basado en la desintoxicación del hígado a través del azufre. Y esa es otra de las funciones, y la segunda del inmunocal, desintoxicación del hígado. Ya te desintoxica las células también. Porque tiene aminoácido, la cisteína, que es un aminoácido azufrado, o sea, rico en azufre, y eso es importantísimo, es rico en azufre. La cisteína es un aminoácido no esencial, ¿ok? No esencial quiere decir que se fabrica a partir de otros aminoácidos, como por ejemplo la metionina. La metionina es otro aminoácido rico en azufre, y son los dos aminoácidos ricos en azufre que tenemos en la alimentación. La cisteína que está en el inmunocal y la metionina. Porque el 80% de la metionina se convierte en cisteína. Quedó claro. Tercera función importantísima, ¿ok? Muy importante. Neutraliza. Oye, bien. Neutraliza los radicales libres. Por eso es que cuando tú consumes inmunocal, vas a disminuir, oye bien, el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la capacidad que vamos a tener nosotros con la edad y con ciertos factores como estilos de vida, cigarrillo, alcohol, deficiencias nutricionales, falta de sol, falta de ejercicio, falta de agua, mucho estrés, mucha preocupación, no saber manejar el estrés, vamos a empezar a oxidar nuestras células. ¿Ok? Las células se van oxidando. Y a medida que avanzamos en edad, vamos perdiendo esa capacidad antioxidante de poder controlar y neutralizar los radicales libres. Entonces, ese estrés oxidativo, esa oxidación celular que se genera por las mismas funciones de nuestro cuerpo, como la respiración, como la digestión, la fabricación de energías, a todas las funciones metabólicas normales que nosotros tenemos, generan radicales libres, generan estrés oxidativo. Pero si tenemos deficiencias nutricionales y tenemos edad, estamos avanzando en edad y tenemos malos hábitos de vida y malos hábitos de alimentación, esa oxidación celular, ese estrés oxidativo puede aumentar, incrementarse y llegar a un punto en que el cuerpo no puede con él y empieza a dañar el ADN, empieza a dañar las proteínas celulares, ¿Ok? El núcleo celular y ahí comienzan los problemas de enfermedades crónicas degenerativas, como cáncer, esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como Alzheimer, como esclerosis lateral amiotrófica, lupus y así sucesivamente. Entonces, por eso tenemos que tomar inmunocardio. La otra, cuarta función importante, regenerador celular. Importantísimo eso porque si nosotros empezamos a regenerar nuestras células, vamos a retardar el envejecimiento prematuro, vamos a prolongar la longevidad, vamos a aumentar los niveles de energía, ¿Ok? Claro, porque estamos neutralizando los radicales libres, estamos disminuyendo el nivel de oxidación, entonces estamos creando una función celular mejor porque incrementa la energía, entonces la célula tiene capacidad de producir más energía y nos vamos a sentir mucho mejor porque vamos a tener más fuerza, más vitalidad, más potencia, ¿Ok? Porque nuestras células se están regenerando, nosotros perdemos esa capacidad porque nosotros tenemos la capacidad de regenerarnos diariamente, ¿No? Esa es una capacidad del ser humano, pero esa capacidad de regeneración se va disminuyendo y va perdiendo y se va mermando pues con las deficiencias nutricionales, como les dije, con malos estilos de vida, malos estilos de alimentación, mucho estrés, vida moderna, alimentación industrializada y prácticamente siempre son los mismos factores. El medio ambiente, la polución, la contaminación, la cantidad de toxinas que consumimos, entonces las células se empiezan a ahogar, empieza a disminuir la oxigenación celular porque como no hacemos ejercicio, ¿Ok? Entonces los niveles de oxígeno disminuyen en la célula y empezamos con los problemas. Entonces las células empiezan a envejecer. Entonces el inmunocal te ayuda a regenerar las células porque si las desintoxica, la célula tiene capacidad de mejorar su función, ¿Ok? y mejorar su rendimiento celular. Así que yo les recomiendo este producto y ¿Por qué lo utilizo yo? Bueno, porque ya yo les dije en mi testimonio que yo pensé y creía que tenía un problema muscular. Estaba preocupado porque pensé que tenía una distrofia muscular. ¿Cuál? No sé. Pero cuando hacía ejercicio quedaba agotado. O sea, un agotamiento extremo. O sea, que entre más ejercicio hacía, más cansancio y fatiga muscular tenía y dolores musculares. Siempre me estaba masajeando. Incluso tenía una masajista de planta y tenía masajeadores eléctricos, mecánicos y de todo. Siempre estaba pendiente de los masajes porque inyectándome, porque siempre estaba con dolores. Estaba muy preocupado porque se los digo, yo tomaba muchos suplementos, demasiados suplementos y a mí esto no se me quitaba. Entonces, yo estaba preocupado porque en el fondo sabía que había algo que no andaba bien. Y cuando yo comienzo a tomar el inmunocal, a los 15 días, esos dolores se me mejoraron un 50%. Le dije, lo que está en el inmunocal es lo que me hace falta. Eso fue lo primero que dije. Y ya tengo casi dos años consumiendo el inmunocal y ya no tengo ningún dolor. Se fueron desapareciendo lenta y gradualmente hasta ya no sentir nada. Tanto que no siento nada de que yo hago una hora de elíptica todos los días, alzo pesas, hago abdominal, o sea que me demoro en el gimnasio aproximadamente dos horas y me siento como cuando tenía 20 años, que yo corría 10 kilómetros diarios y en la noche me iba a jugar fútbol y no sentía nada como si yo no hubiera hecho nada. Yo hoy día, a los 59 años, casi en diciembre cumplo, diciembre 4, cumplo 59 años, así me siento nuevamente, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de cansancio después del ejercicio. O sea que tanto es la mejoría que yo podría nuevamente en la noche volver a hacer otra hora de elíptica, hacer nuevamente ejercicio. O sea, yo tenía que esperar, si hacía ejercicio hoy, tenía que esperar mínimo dos, tres días para volver a hacer ejercicio y poder recuperarme. Se los digo de corazón, querido público, estaba bien preocupado porque pensaba en el fondo que tenía una distrofia muscular o que se estaba creando una distrofia muscular hasta ya pensaba que tenía un problema genético que me apareció a esta edad, pero no. Eran deficiencias de ciertos nutrientes que yo no tenía y que yo no sabía que me hacían falta. ¿Ok? Así que ahí se las dejo. Esas son las funciones del involucrar y es un producto muy bueno. Además de ser un producto bueno, es una red de mercadeo que ayuda a ganar dinero extra y te ayuda a tener libertad financiera y además a protegerte del cáncer. Porque cuando tú elevas los niveles de glutatión a un nivel óptimo, ya empiezas y vas por el nivel de protegerte de muchas enfermedades crónicas degenerativas, incluyendo el cáncer. Te lo dice el rey del colmo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!